Miguel Ángel Osorio Chong se reunió con el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza. El encuentro tuvo como objetivo iniciar mesas de trabajo que permitan atender la situación por la que atraviesan, así como buscar alternativas de solución a las demandas de los electricistas tras la extinción de luz y fuerza del centro. Y tengo en la línea telefónica a Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas. Martín, muy buenas noches. Martín, ¿se tendrán algunas otras reuniones? Tenemos entendido que podrías tener una reunión también con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera. Sí, de hecho el día de ayer se acordó con el propio secretario de Gobernación, el ministro Miguel Ángel Osorio Chong, el subsecretario de Gobernación, iniciar mesas de trabajo que permiten encontrar una solución a un conflicto. Y la siguiente ropa es ya para iniciar pruebas sociales. de opciones para el trabajo, entonces la existen el próximo lunes a la una de la tarde, donde la vacuna y la mesa será permanente hasta encontrar una solución. Don Martín, ¿nos puedes repetir esto último porque se está escuchando un poco más? Nos comentabas de estos actos del día lunes. Sí, el próximo lunes será la anudación de las mesas ya de trabajo. Ajá. El índice encontrar una solución al conflicto. Esta mesa se reunía de manera permanente hasta que encontremos ya una solución y ponerle fin a un conflicto que lleva más de tres años, seis meses, derivado del uso autoritario de la fuerza por parte del gobierno de Felipe Calderón, se dejó en la calle cuarenta y cuatro mil trabajadores. ¿Quiénes están en estas mesas que estarán a partir de ya lunes, Martín? Bueno, están las que tienen gobernación principalmente y también coadyuva para causar una negociación del exceso de gobierno de la ciudad de México, el licenciado de la ciudad de Mancera. El autor válido de la negociación, que bueno, ayer no estuvo por cuestiones de agenda, pero hoy tuvimos comunicación de a teléfono que con él y a estar pendiente del avance que tenga esta mesa. ¿Y qué es lo que se está pidiendo en concreto, Martín? ¿O cuáles son los puntos que pondrá sobre la mesa el ESME? Bueno, principalmente es la demanda del empleo. Hemos 16.599 trabajadores, entre ellos hay ingenieros, técnicos, obreros especializados. Hemos desarrollado nuestra vida productiva en el sector eléctrico y en la actividad económica se sigue desarrollando. Y esa es la principal demanda en la mesa, encontrar una solución de empleo a los trabajadores que no han aceptado renunciar voluntariamente a su derecho al trabajo. Y están demandando también en este sentido únicamente la reubicación de los empleos o alguna indemnización, alguna ya negociación económica en concreto. Bueno, aquí principalmente es el regreso al trabajo de todos los trabajadores que no han aceptado renunciar al derecho al trabajo y su permanencia en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Esa es la demanda central. Y por otro lado, bueno, hay otras demandas como dejar jurídicamente muy bien establecido cuál va a ser el futuro de 21.000 jubilados que también derivan de la relación laboral entre Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces hay una indefinición jurídica en este momento, lo cual también en esta mesa forma parte de la negociación para que se establezcan reglas muy claras de cómo se les va a garantizar su jubilación a estos compañeros que dieron su vida laboral en el sector eléctrico. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta que ha encontrado Martín en el actual gobierno, tanto federal por parte de, o sobre hecho, o representado por el secretario de Gobernación y en lo local con el propio jefe de gobierno capitalino? Bueno, aquí tenemos que señalar que el conflicto es federal. Lo generó el gobierno de Felipe Calderón buscando acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Sin embargo, ha sido una resistencia difícil de más de tres años, seis meses. Necesitamos firmes para poder continuar en una solución al conflicto. Hoy el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Gobernación, nos ha manifestado el día de ayer que tienen toda la voluntad política para avanzar en una negociación que permita ponerle fin a este conflicto que, bueno, ya se alargó. Ellos pensaban, los banistas, que el Sindicato no iba a durar mucho tiempo la resistencia. Sin embargo, hay una, como digamos, la aladura del Sindicato que dice que nos vamos a mantener firmes hasta recuperar nuestra fuente de trabajo. ¿Cómo le han hecho, Martín, económicamente hablando para poder estar estos más de tres años en esta resistencia? Bueno, no ha sido fácil. Muchos compañeros han buscado algunos empleos informales, principalmente en la venta de aguas, en la venta de productos en la vía pública, algunos en gasolineras, algunos tienen su papá que están jubilados y les está apoyando. Entonces, hay distintas formas de subsistencia del movimiento del sindicato. Y, bueno, la aportación de los jubilados para el pago principalmente de abogados y las movilizaciones es lo que ha mantenido firme la lucha de resistencia del sindicato en los Estados Unidos. Que, por cierto, llevaremos este conflicto también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El próximo 17 de abril saldrá una caravana desde el Zócalo de la Ciudad de México pasando por varios estados de la República para llegar a Nueva Río, Tamaulipas, para arribar a Estados Unidos y llegar a Washington el día 24 de abril que permita buscar perlocución con los funcionarios de esta Comisión Interamericana a través de que hay una serie de controversias dentro del Poder Judicial. Por un lado, un tribunal nos concede un amparo y, por otro lado, la Suprema Corte de Justicia, que está para garantizar los derechos de los trabajadores, le piden revocar el amparo que ponía a fin a este conflicto que generó el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, por lo pronto, en las fechas tenemos el lunes 15 de abril las mesas de negociación con el gobierno actual, los gobiernos actuales también, hay que decir que va a estar presente el capitalino, y además esta marcha que realizarán o esta caravana que se hará para mostrar también lo que tenga que suceder de manera jurídica ya en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Sí, es correcto. Hoy nos notificaron que el próximo lunes a la una de la tarde se reanuda esta mesa de diálogo con el gobierno federal, coadyuvando al gobierno del Distrito Federal para que se busque una solución política a este conflicto, que es un conflicto ya social, donde no nada más están los trabajadores y los jubilados, sino también las familias, y también están pues miles de usuarios que se quejan del pésimo servicio de energía eléctrica y además de los altos costos de las tarifas eléctricas. Martín, y en estas mesas o en la plática que tuvo, ¿hay un compromiso actual por parte del ESME de no bloquear avenidas, de no participar en mítines, de no unirse a las protestas, por ejemplo, de los maestros? ¿Hay algo de ello en lo que ya platicaron? No, 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 permiso. Nosotros, en nuestra política de alianza, hemos estado discutiendo con los propios maestros sobre la reivindicación que están haciendo para defender la educación pública, laica, gratuita y obligatoria, también defender los derechos adquiridos como trabajadores, así como el sindicato está vinculado con muchos movimientos de todo el país, nosotros vamos a continuar nuestra política de alianzas, y vamos a continuar con nuestra estrategia jurídica de ir a la Comisión Interamericana, y bueno, en tanto no haya una solución al conflicto, el sindicato va a seguir con mucha resistencia que lleva más de tres años, seis meses. ¿Continuarán estas manifestaciones en la vía pública aún mientras se lleven a cabo las mesas de diálogo, es correcto? Sí, tenemos que señalar que la protesta es un derecho de los mexicanos ante una injusticia, la represión es el delito, y entonces, si no nos dejan otra alternativa, si no hay una solución, más que la protesta social, porque se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores, principalmente hoy que encabezamos esta lucha del sindicato mexicano de la injusticia. Martín, ¿está usted esperando ahorita alguna audiencia? ¿Qué está haciendo en estos momentos? Acabamos de terminar una reunión con algunas autoridades del gobierno del Distrito Federal, de hecho, hemos estado informando sobre lo que aconteció el día de ayer y sobre todo, también estamos coadyuvando a hacer un análisis sobre la infraestructura eléctrica de las 16 delegaciones donde observamos que hay muchas obras que están desarrollando las empresas contratistas que no cumplen con la normatividad establecida y que están desarrollando el sector eléctrico en el país como las normas internacionales para que sea un diagnóstico de cómo está la red eléctrica en todo el Distrito Federal, que es el principal usuario del suministro de energía eléctrica en la zona central del país. ¿Estuvo presente Miguel Ángel Mancera en esta reunión? No, 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 no se lo presenté a él le hemos notificado de telefónica de lo que aconteció el día de ayer y bueno, le vamos a mantener informado los siguientes días sobre la venta, el avance en la mesa de negociaciones con gobernación. Pues muchísimas gracias Martín Esparza por tomar esta llamada telefónica. Y saludos, saludos y buenas noches y saludos a todos los auditorios. Muy buenas noches.